Una ruptura en la oposición británica. Siete diputados del Partido Laborista anunciaron el lunes que dejarán esta fuerza política por su desacuerdo con su gestión del dossier del Brexit y las reiteradas acusaciones de comportamientos antisemitas. El liderazgo ha fallado deliberadamente y repetidamente en abordar el odio contra los judíos dentro de sus filas, y es por estas razones y muchas otras que he tomado hoy esta decisión. En el nuevo grupo figura también el diputado rebelde Chuka Umuna, que encabeza la campaña a favor de un segundo referéndum para detener al Brexit y en su momento había sido considerado como posible líder del partido de centroizquierda. Es hora de que abandonemos la política pasada de moda de este país y creemos una alternativa que haga justicia a quienes somos hoy en día y le dé a este país el lugar adecuado para el aquí y el ahora, el siglo XXI, no el anterior. Aunque las dimisiones no cambian fundamentalmente la relación de fuerzas en la Cámara de los Comunes, donde Theresa May tiene una débil mayoría, debilitan al Partido Laborista, en un momento en que su dirección intenta aprovechar electoralmente las dificultades de la primera ministra conservadora para hacer adoptar su acuerdo de salida de la Unión Europea.